Amigos, bienvenidos al episodio número 16 de esto que se llama Pokémon Añil Nuzlocke. Espero que estén teniendo un excelente día. Nervioso, yo nervioso. Con todo lo que me han dicho, tanto en los comentarios como en el Discord. Se viene lo duro, ten cuidado Paco, vete muy bien preparado. A ver, me han estado diciendo y antes que nada, muchas gracias a todos los que siguen comentando, dándome obviamente advertencias, consejos y siempre lo hacen sin darme ningún spoiler. Eso de verdad se los agradezco muchísimo. Ahora, me estuvieron diciendo demasiado que lleve Pokémon Roca. No sé si me lo dicen por el tipo Roca o por los ataques de tipo Roca. ¿Por qué? No tengo Pokés de tipo Roca, pero sí tengo Pokés que tienen ataques de tipo Roca. A ver, obviamente Seirock no. Bryant tiene Poder Pasar. MG no tiene, pero Morales... A Morales le voy a quitar Terra Temblor porque puede aprender Lanzarrocas. Y eso nos va a ayudar. Ok. Me dijeron, si no tienes Pokémon de Roca, lleva Pokémon de Hielo. Esta es la cuestión. O sea, ataques de hielo sí tengo. Ataques de hielo sí tengo. Con Seirock tengo colmillo hielo. Con MG tengo puño hielo. Con Morales tengo puño hielo. Y bueno, a TJ porque pega muy duro. Prometo ya no ponerle ningún objeto. Aquí. Valen. El Vanilux que tenemos. Es que tiene buen ataque especial. Pero la defensa. 85 y 81. Tengo mucho miedo de que me saquen un Pokémon. Juego de que me saquen un Pokémon Roca. De que me saquen un Pokémon Lucha. O que me ataquen con algo de eso. Porque realmente siento que lo pueden matar muy fácil. Y... Y no me gustaría. No tengo la banda Focus. Pensé que sí la tenía, pero no la tengo. Entonces no sé si llevar a Valen o no. No sé qué me espera. Creo que podría llevarlo en lugar de TJ. Y... No sé. No sé. Es que... No sé qué me depara. No sé qué me espera. Tengo mucho miedo, amigos. Tengo mucho miedo realmente. Pero a ver. Vamos paso a paso. Poco a poco. Porque no sé. Hoy sí voy a ciegas. Hoy sí voy a ciegas. No sé a quién tengo que tenerle tanto miedo. Si a... Pues es que no hemos peleado contra Azul. Si a Azul. Al equipo Rocket. Si es a la Marowak. A la mamá del Cubone. No sé. No sé realmente por qué me han dicho tantas cosas. Yo sé que ustedes ya lo saben. Que seguramente se están cagando de risa de mí. Porque no sé qué me espera el día de hoy. Pero aquí está Azul. Aquí está Azul. Y vamos a pelear contra él. Porque nos va a recriminar lo de su rata. ¿Verdad? Bueno, su rata y Kate. ¿Están listos para perder? Vamos allá. No sé a qué nivel vaya a estar Azul, eh. Pidgeotto. Al 33. Ok. Azul lo tuvimos que haber derrotado mucho antes. ¿Verdad? Tuvimos que haberlo derrotado cuando llegamos a Pueblo Lavanda. Cadabra. Nos quedamos. Nos quedamos. ¡Onda, Voltio! ¿Cuándo? ¿Cuándo? Voy a saber yo que Cadabra tiene onda Volteo. Y sí tiene Lavanda Focus, Cadabra. Y sí tiene Lavanda Focus. Qué asco. Mira, ahora donde me haga psíquico o algo así. Ahora donde me haga psíquico o algo así. Puya nociva. Ah. Le puse Puya nociva a Morales. Por cierto, gracias por decirme en los comentarios que no me acordaba. No, no me acordaba que Morales podía prenderlo. ¿MG tiene Puño Trueno? No, solo Puño Hielo. Vamos. Es que va a tener Aquacola, ¿verdad? No importa. No importa que tenga Aquacola. No, no, no me importa mucho. Puño Trueno y pa' su casa. Ah, bueno. Furia Dragón. Super Poción. Aquí se le acabó la suerte a Blue. Ok. Vamos bien. Y le va a quedar Charmeleon solamente. Vamos con Calamardo. Calamardo. Me gusta mucho realmente. Furia Dragón, ¿en serio? Me gusta mucho realmente. Pero siento que algo le falta a Calamardo. No sé si sea Bola Sombra o qué pueda ser que le podamos poner. Pero siento que realmente algo le falta. Puede que me hayas ganado en combate. Pero ¿qué tal llevas la Pokédex? Porque en eso voy muy por delante. He podido atrapar a un Cubone. Quería atrapar también a su evolución Marowak. Pero ni rastro de él. Creo que esos malasidos del Team Rocket le han hecho algo malo a Marowak. No empecemos, por favor. No empecemos, por favor. Por cierto, ¿qué Pokés podemos encontrar aquí? Gastly, Haunter, Misdreibus, Chupet, Duskull, Litwick y Perrito Tumba. La verdad a mí sí me gustaría Perrito Tumba. Sí me gustaría Perrito Tumba. Así ya tendríamos de paldea a Perrito Pan, Perrito Enojado y tendríamos a Perrito Tumba. Están al 32. Pero yo estoy seguro que lo que me voy a enfrentar va a estar como por mi nivel. Yo espero que esté al 40, 42. Porque donde esté el 45... Bueno, no, el 45 es más excesivo, ¿no? No sé, la verdad. Bueno, ya. No pasa nada. Con estos Pokés vamos a ir. Ah, ok. Ya vi cómo aparecen los fantasmas. Es ese polvito o esa nubecita que se está levantando por ahí. A ver. Triturar. Esto va a ser sencillo, ¿no? Triturar para todos. Literalmente. Y pa' casa. Duskull. No hay más. No hay más. Con permiso. Todavía estará aquí la zona de... De... De purificación. Donde nos curábamos siempre. Todavía existirá. ¡Ay, Misdreibus! Es... ¿Es Hada? Para efectos de Pokémon Añil, ¿es Hada? ¿O siempre fue un fantasma Hada? La verdad no recuerdo. Misdreibus es un Pokémon que... Cascaba el alivio, bien. Misdreibus es un Pokémon que igualmente no... No suelo utilizar. No suelo capturar en... En los juegos. Sinceramente. Raybar. Nuestro perrito tumba. Triturar. Sí me gustaría perrito tumba, ¿eh? Sí me gustaría. ¿Qué más? Litwick. Nos quedamos. Acuacola. Pa' su casa. Crítico. Perfecto. Y el último de sus Pokés es... Phantom. Ok. Mira, no tenemos un Phantom nosotros, pero tenemos un Treverance. Entonces... Válido. ¿En todos los pisos es lo mismo? Parece ser que sí. Parece ser que sí son los mismos Pokés en todos los pisos. ¡Bola Sombra! Me encanta esto. Me encanta esto. ¿Dónde está Bola Sombra? MT-30. Bola Sombra. Claro que sí. Bryant también lo puede aprender. Vamos a quitar... Vamos a quitar... Esto. Ponemos Bola Sombra. Perfecto. Vamos a tratar de esquipear... ¡Ay! Quiero esquipear ese Poké. Super Potti. Bien. Por aquí no hay nada, ¿verdad? No, ya no. Ahí está la zona de purificación. No sé si interactuando con las tumbas... ...hay objetos ocultos. No sé. Por cierto... Ahorita me puse a pensar... No sé en qué momento me puse a pensar esto, pero... Esas nubecitas sí son Pokés, ¿verdad? No son las típicas nubes de... Sí es Poké. Es Gastly. Yo dije... No son las típicas tumbas... De... Ya sabes... Digo, las típicas tumbas. Las típicas nubecitas de... ¡Uy! Te tocó. Regresas hasta el inicio de la torre por el puzle. Era lo que... Lo que no quería que... Que fuera. Pero bueno. Gastly capturado. Y tengo una petición... Que no puedo negarme. Tengo una petición a la que no me puedo negar. Sí quiero ponerle un apodo a Gastly. Y este Gastly va a ser... El nuevo Morales. Eric... Eric me lo pidió. Eric me dijo... Por favor Paco, si sale... Gengar... Obviamente se refiere a capturar un Gastly o un Haunter para evolucionarlo a Gengar. Ponle... Ponle Morales. Entonces ahora nuestro Nido King... Se va a llamar... Lucas. Se va a llamar Lucas. Ahí está Lucas. Llevas el mote de uno de los pokés fuertes ahora. Mira, si tan solo así fuera con los hijos... Que los puedes rebautizar. Que les puedes... Ya no te vas a llamar Pedro. De ahora en adelante te vas a llamar Seferino. No sé. Algo del estilo. Sería maravilloso. Sería... Sería hermoso. Con permiso. Zona de purificación. Aquí podemos entrar las veces que queramos. Defensa especial X por 2. ¿Qué poke nos pudo haber salido? Haunter. Realmente daba lo mismo, eh. Daba lo mismo lo que nos saliera. Pura total. Para el siguiente gimnasio... De ser el caso... Podríamos utilizar a Gengar. Bueno, en una de esas... ¿Hay megas en este juego? Sí, ¿verdad? Sí hay megas. Es que... Es que no... Real no sé. No sé si hay o no megas. ¿Cómo que sí? Pero bueno. En todo caso ya podríamos tener a Mega Gengar. Bueno. No ahorita como tal. Pero me entienden, ¿no? Si encontramos la Mega Piedra. Y tenemos la Mega Pulsera. Podríamos contar con Mega Gengar. Y con Mega Venosur. Ah, bueno. Mega Charizard también. Tendríamos... Hasta ahorita 3 pokés. 3 pokés para su Mega. Según yo. Igual y tengo otro. Ay, se viene la mamá del Cuboon. Se viene mamá Marowak. Hechizo. Eh, misterioso y oscuro. Objeto que refuerza los ataques de tipo fantasma. Perfecto. Yo lo estaba confundiendo con cuál. Con el amuleto. Yo lo estaba confundiendo con el amuleto. Hechizo. Se lo voy a cambiar a Calamardo. Para que... Para que pegue muy duro. Y la Valla Sidra. Se la voy a dar... A Valen. ¿Sí se la cambié? Ah. Sí se la había cambiado. Perdón, perdón, perdón. Perdón. Es que no me acordaba que nada más tiene una Valla Sidra. Según yo tenía dos. Pero bueno. Así son las cosas. No importa. Estamos pasando el lunes de empane al martes de empane. Lampen. Lampen. Acuacola. Pa' tu casa. Y... Hunter. Triturar. Y pa' tu casa también. Perfecto. Sencillito. Easy peasy. Le llamo un squeezy. Al parecer todo esto sí lo tuvimos que haber hecho antes del gimnasio de Erika. Pero no me importa. Ya... Ya vengo... Ya vengo mamadísimo. Vengo chetadísimo. No sé qué me va... Qué vaya a salir de... De fantasma. Pero... Ya he dado siempre de primeras, eh. Fuera. Fuera. ¡Ay! Qué increíble. Fuera. Usas el visor Sylph para revelar la identidad del espíritu. El espíritu enfurecido te ataca. ¿Es un Marowak de Alola? No. Es un Marowak normal. Nivel 40. Mira. Ya me jodería que el Marowak así de jajas tuviera tumbas rocas o algo así. Acuacola. Bueno. Super efectivo. ¿Vamos a subir al 43? No. Ok. Bien. Marowak. Es el espíritu de la madre del Kyubon. ¡No! Kyubon. ¡No! Parece que el espíritu de Marowak por fin podrá descansar en paz. Lo hicimos por Kyubon. Lo hicimos por Kyubon. Ok. No sé qué me depara allá arriba. Pero por cualquier cosa voy poniendo a Brian de primeras. Porque me dijeron... Ok. Está el equipo roquete aquí. Piedra alba. Bien. Me encanta cómo está la decoración de la cima de la torre. Me encanta. Todavía no es momento, creo yo. El señor Fuji. ¿Y por qué me dijeron? Tipo roca. Brian tiene ataque tipo roca. Kulpin. Al 37. Ok. No deberían de estar mucho más arriba, eh. Tiene baba. Qué asco. Golbat. Para Golbat. Ahora sí ya. Ya tenemos. Ya tenemos medicina. Ahora sí ya. Por fin. Mira. Puñito trueno y pa' tu casa. Bueno. Mitad de la vida. Colmillo veneno. Pues no nos va a hacer nada. Si fue el crítico. Se va a lastimar por el casco dentado. Y ahora sí. Ok. Voy a poner al Togekiss ya hasta que pasemos a los dos reclutas. Porque seguro va a haber un ejecutivo del equipo roquete. Segurísimo. El señor Fuji se está resistiendo. Pero lo haremos hablar. Ahí está el Kyubon, eh. Ojo. Yo quiero que me lo regalen. ¿Ratata? ¿No se tratará de alguna de estas estrategias de estar cambiando pokés? Ok. No. No tiene. No tiene. La banda Focus ni nada de eso. Yungos. MG. Creo que es la primera vez que vamos a utilizar a MG, ¿verdad? Creo que sí. Intimida. ¿Para qué lo saco si tiene el globo helio? Dime que por favor lo one-shoteas. Gracias. Sí, me lo dijeron. El globo helio, como los objetos que se consumen, son de una vez y ya. O sea, no los puedes recuperar después de que se usan. Ahí es el Raticate normal. Pensé que iba a ser el de Alola. Pensé que iba a ser el de Alola. Bueno, de todos modos no creo que me aguante mucho, sí. Brillo mágico. Pues sí aguanto. Superdiente. Me voy a bajar la mitad. Ahora sí. Al 43. Sube Bryant. Curamos. Por cualquier cosa, ¿eh? A ver, es que... No, no sé, no sé. Puede que me saque tipo fuego. Y para eso... Puede ser que sí, ¿eh? Puede ser que pelee contra alguien que tenga pokés de tipo fuego. Tienen toda la razón. Sí, por eso... Bueno, no, porque entonces los ataques de hielo no tendría sentido. Eh. ¿Has venido a rescatarme? Vine a la torre Pokémon para dejar unas flores como todas las mañanas cuando el equipo Rocket me secuestró. Me tienen aquí retenido y además están causando un daño irreparable a los Pokémon. Por favor, tenemos que echarlos como sea. Hmm. Ay, no. Tiene un casco. Cuando ya tienen un casco es porque la cosa se viene fea, ¿eh? Es porque la cosa se viene fea. ¿Qué lugar tan solemne? Se estremece uno rodeado de tantos sepulcros, Pokémon. Hola, Mosalvete. Te encuentras ante un temible comandante urano. ¿O qué? Soy el miembro más veterano del Team Rocket. Tuve el honor de estar presente en su fundación. Más espero no ver nunca su caída. Este es mi carnet de socios. Soy el miembro número 001. Me saqué el carnet de socios por el Real Madrid. De cuando jugaba Hugo Sánchez y Butragueño. Bien. Hecha las presentaciones. ¿Te puedes largar de aquí ahora? Tenemos cuentas pendientes con el señor Fuji. Con tesón y perseverancia lograremos someterlo a la voluntad del equipo Rocket. Es por el proyecto M, ¿verdad? ¿Y Mewtwo o Mew? Siento deciros que no puedo ayudarlos. Ahora solo soy un cuidador Pokémon. Mire, señor Fuji. Yo esos detalles los desconozco. Prefiero que el zagal de Giovanni se ocupe de toda la parte intelectual del trabajo. Yo solo sigo órdenes y defiendo la honorabilidad del equipo Rocket. Allá donde vaya. ¿Y tú? No te apartas, ¿no? ¿Y crees que puedas derrotar a alguien que lleva más de 70 años bregando en contiendas Pokémon? Pues coge tus Pokéball y comprobémoslo. Uy, peleíte contra Urano. Muy bien, los espíritus serán los testigos de nuestro duelo. ¡Giaw! Quiero un ejecutivo. Estamos peleando contra el abuelo de Ibai. Cuatro Pokés. Scyther. Ok. Ok, creo que abrimos bien. Dance Espada. Ok, eso no está bien. Eso no está bien. Dime que te bosteas, por favor. Tiene más uno en ataque. Ok. Tiene más uno en ataque. ¿Qué ataque puede tener? Tijera X. Puede tener ataque ala. Y aguantó mucho. Aguantó mucho. No voy a cambiar, arriesgarme. Oh, shit. Poder pasar otra vez. Ok, 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 ok. Tiene hipers, tiene hipers, tiene hipers. Ok. Tiene... Seguro va a tener dos hipers. No se bostea a Bryant. Ok. Mira, si tiene dos hipers, ya hicimos que se las gastara. Y no se bostea. Increíble. Golpe aéreo. Lo aguantamos, ¿no? Lo aguantamos, pero... Pero más o menos, ¿eh? Teirox sube al 43. Perfecto. Kabutops. Ay, ¿por qué no me traje algún Pokémon de plantas? Y tengo a Dany. También tenía el esquido. Kabutops es agua... Agua roca. Pero, ¿qué ataques puede tener? Agua roca. Es que con Lucas no me animo, porque es agua. Con MG... Pero, ¿y si tiene terratemblor o algo así? ¿O terremoto? Esto está mal. Esto está mal, ¿eh? Esto está mal. ¿Qué tiene Valen? Ah, bueno. Tiene Nevada, además de todo. Rayo hielo. Tiene alboroto. Uy, Moffa me hubiera servido, ¿eh? Con el Scyther. Para que no se bosteara. Bueno, X. Es que me pegó duro. Sí me pegó duro, Scyther. Con rayo hielo podría... ¡Ah, por qué no! Somos rápidos. Tenemos Demolición. Vamos con MG. Vamos con MG. Ya. Es que Bryant no puede pelear más. Vamos con MG. Demolición. ¡Ay, Avalancha! ¡Ay, falló el ataque! ¡La Virgen juega de este lado! ¡La Virgen juega de este lado! Tiene Avalancha el muy perro. Demolición. Ahora sí nos pega. Explotó el globo. Bueno. Explotó el globo y Kabuto también. ¿Qué más tiene? Lucas sube. ¡Tierra viva! ¡Y! ¡Ay! O sea, en lugar de Terratemblor me queda claro que sí, pero no le puse Avalancha. ¿Y si tengo Avalan... ¡Tinsir! Para eso me dijeron que trajeron los ataques de tipo roca, ¿verdad? Para esto me lo dijeron. O sea, porque tiene bichos. Porque tiene bichos. Vamos a hacer el cambio a Seirok para que se intimide. Tiene bichos. No se puede intimidar. No se puede intimidar. ¡La habilidad! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Acuacola! No, no, tú me estás jodiendo que es Megapinsir. ¡No, danza espada! ¡Gigi! 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 Tú me estás jodiendo. Tú me estás jodiendo, pero, pero, pero horrible. Tiene más uno. 81, 72. 104, pero tú no aguantas. No, es que Megapinsir va a ser rápido como la, como, como la fregada. Esto tiene tijera X, pero, pero cantadísimo. Cantadísimo. Va a tener, va a tener, no creo que tenga movimiento sísmico. Movimiento sísmico es muy basura para un Megapinsir en este juego. Va a tener demolición. Así, por lo menos, golpe, no, es que golpe que no lo va a tener. Va a tener demolición. Esto tiene demolición. Me tengo que arriesgar. O sea, es que, a ver, aquí es, así está la cosa. Si tiene demolición y saco a calamardo, no me hará nada. Entro con turno limpio, por así decirlo. Pero donde haga tijera X o picadura o... No me acuerdo cómo se llama el otro de Sentis Corch. Si hace algo así, sí le pega a calamardo. Y le va a pegar todavía más fuerte porque tiene menos defensa física que Seiro. Si saco a MG también, le va a pegar muy duro. Si saco a Brian, Brian está muerto. Si saco el Valen, Valen está muerto. Si saco a Lucas, puede que aguante el primero. Pero Lucas no va a ser más rápido que Megapinsir. Y no me va a dejar pegarle. Puede que se intoxique, puede. Pero no, o sea, no es 100% seguro. ¿Se va a pegar con el casco dentado? Sí. Cuño, no sé qué hacer. No le pude bajar ya la... No le pude bajar el ataque. Ya tiene más uno en ataque. Me tengo que arriesgar. Esto ya es volador. Esto es bicho volador. Colmillo veneno. Ay, por eso los ataques de tipo roca. Para hacerle un por cuatro al Pinsir. Ataque rápido. Lo que me hizo ataque rápido, ¿perdón? ¿Perdón? ¿Me quitó el 75% de vida? Bueno, no, por ahí. Más o menos como el 60. Algo así. Pero es que me curé con restos. ¿Qué? Oye, ¿qué le pasa a este juego? Si un Pinsir con ataque rápido me hizo ese daño. Está loco. Voy a tener que sacar a Lucas. Dime que pega y que no se bostea. Ok, tijera X. Lo aguantamos. Lo aguantamos, ¿verdad? Sí. ¡Bien! El casco dentado hace lo suyo. ¡Bien! Ya. No me saques nada. Aircross. ¡Ay, no! ¿Te imaginan que ahora sea un Mega Aircross también? No, ya, ya me jodería demasiado. ¿Puedo sacar a Bryant? No sé que tenga Aircross, pero va a tener... ¡Ay, es que puedo sacar a Valen también! No. Calamardo es el que está... Calamardo tiene recuperación, además de todo. Es que donde también tenga Avalancha o algo así. Ida y vuelta. No puede cambiar. Tal muera. No sé, rayo burbuja. A ver si le podemos bajar. ¡Ah! Menos mal que no fue. A ver si le podemos bajar la velocidad. Avalancha. Sí tiene Avalancha. Ok. Salmuera va a pegar más. Pues no. No va a pegar más. Ok. Tengo dos refrescos. Suben 100 PS los refrescos. Te lo puedo dar a Lucas. Lucas aguanta tanto los ida y vuelta como los Avalanchas. Ay, pero no sé si Calamardo vaya a aguantar, ¿eh? Yo creo que le voy a dar un refresco a Calamardo. Ajá. Para que esté al 100 de vida. Ida y vuelta. Ok. Y ahora sí vamos a curar a alguien más. Cuerpo maldito de Calamardo. Ha desactivado el movimiento de Herkro rival. Ok. Perfecto. Perfecto. Ay, es verdad. Tiene cuerpo maldito esta cosa. Ahora me va a pegar con Avalancha. Sí. Efectivamente. Ya no hay por qué jugar a... A nada. O sea, ya. Hay que cambiar porque hay que cambiar. Corte de furia. Perfecto porque se va a hacer daño. Dime que te envenenas. Dime que te envenenas. No. Fuya nociva. Fuya nociva. Adiós. 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 Ve tú. Aunque en tu corazón late el orgullo de un guerrero. Tus aspiraciones son futiles. Tenemos a más compañeros del Team Rocket esperando fuera. Vendrán cuando sean necesarios para alcanzar la victoria. Ay, mira. Llegaron azul y hoja. Real. Realmente. No sabía qué esperar de este combate. No sabía qué esperar de este combate. A ver. Puntos importantes. No perdimos a nadie del equipo. Pero tampoco sabía qué traer. O sea. Tampoco tenía mucha idea de qué traer. Creo que lo que traje... Pues no estuvo tan mal. ¿Me da la pokeflauta? Bueno, jóvenes. Habéis hecho un gran esfuerzo combatiendo a esos malvados. Y creo que merecéis saber lo que está pasando. ¿Habéis oído hablar alguna vez de Mew, el Pokémon ancestro? ¿Sí? Sí. Por supuesto que lo sé. Pero mejor que contesten los demás. Yo he leído sobre eso en una revista científica. En TV Notas. Mew es un Pokémon extinto. Y se le considera el ancestro de todos los Pokémon. Hace unos años fue una noticia ya que encontraron ADN suyo en unas antiguas ruinas, ¿verdad? Correcto. Yo formaba parte de la expedición que encontró ese ADN. Así es. Hace años fui investigador Pokémon. Pero lo peor vino después de que encontráramos el ADN de Mew. Aparecieron distintas organizaciones. Y entre ellas el Team Rocket y SILF S.A. Y nos entregaron grandes sumas de dinero. Nos pidieron que creásemos un Pokémon artificial a partir de ADN de Mew. Un Pokémon que fuese el más fuerte de todos. Así es. Y nació Magikarp. Y lo logramos. Wow. Logramos crear una criatura de un poder incomparable. Nunca habían visto nada igual. Pero escapó de nuestro control. El Pokémon no era demasiado fuerte como para someterse al mandato de los seres humanos. Destruyó el laboratorio en el que había sido concebido y escapó para esconderse en algún lugar remoto. El Team Rocket con Giovanni a la cabeza lo está buscando desesperadamente. Ah. Espera. ¿Me estás diciendo que el Pokémon más fuerte del mundo anda por ahí suelto? ¡Tiene que ser mío! Es que no se ha escuchado nada. Se trata de un Pokémon peligroso y de un poder incontrolable. Ah. Ya. Pero eso es porque no se ha encontrado con el entrenador adecuado. Además, ¿prefieres que lo encuentre antes el Team Rocket? Os cuento todo esto para que... Porque parece que vuestro camino no deja de cruzarse con el del Team Rocket. Aunque, si me aceptáis un consejo, haced lo que el profesor Oak nos pidió y llenad vuestras Pokédex. No sé de cuánta utilidad os será esto, pero quizás os venga bien lograr ese objetivo. Y nos da la Pokéflauta. Perfecto. Ya podríamos capturar al Snorlax. Ya podríamos. Oiga, ¿no me quieres regalar a Cubone? Pues no. No me lo quieres regalar. Voy a curar a mis Pokés. Voy a curar a mis pobres Pokés. A ver. Llevar a Valen realmente fue medio meh. O sea... Vamos a ser sinceros. Ataques de hielo, mis polainas. Ataques de hielo, no. ¿Tú crees que yo le hubiera pegado bien? Ah... Bueno, no. Luego hago los cambios. Pero no, no. Oye. Eh... Estas cosas... Mejor me aguardamos el juego antes. No se nos vaya a borrar porque yo a Urano no le vuelvo a ganar, eh. No le vuelvo a ganar. Menos mal que nos peó con ataque rápido. Bueno. Ah, eh... ¿Quién sabe? Igual y si aguantábamos como lo hicimos. Pero bueno. Eh... Combate complicado. Combate complicado, pero aún así seguimos manteniendo bien al equipo. Solamente tenemos una baja en todo lo que va del Nuzlocke. Amigos. De verdad, muchas gracias por todas sus recomendaciones y sus consejos. Ya saben. Yo voy a seguir leyendo todo lo que ustedes tengan para decirme. Gracias por no espoilearme. Me está costando un poquito más de trabajo esto. Porque voy un poquito a ciegas. Sin saber a qué me voy a enfrentar. A qué niveles. Qué poques. Pero ahí vamos agarrando el ritmo. Así que, amigos. Vamos dejándolo por aquí. Amigos. Creo, y ustedes me lo han dicho, que ya se viene lo complicado del juego. Ya empezaron las mega evoluciones. No sé. No tengo nada más que decir. Amigos. Dejen un tremendísimo like. Comenten, compartan, suscribanse, activen la campanita de las notificaciones. Y nos vemos en el siguiente video. Que tengan un excelente día. Amigos. Ayoch. Amigos. Amigos.